¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a otro video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar probando productos de Milani. Yo creo que ya han escuchado esta marca súper famosa. Espero les haya gustado el video pasado, así que ojalá les guste este también. A mí me encantan todas estas marcas, así que si me oyen hablar maravillas, pues que es porque de verdad me gustan. Todo lo compré con mi propio dinero, nadie me ha enviado nada, absolutamente nada. Todo es mi opinión y nada más que mi opinión. Así que ojalá les sirva y se distraigan un rato y vamos a comer. No olviden seguirme en Instagram, en la descripción les dejaré el enlace para que me sigan, en Facebook también. Y aquí también lo pondré en pantalla para que nos sigan por ahí. Y bueno, tengo varios productos que unos ya he utilizado y otros no he utilizado en absoluto. Para comenzar tengo estos dos productos que son... Uno se llama Make It Last, que es para preparar, corregir y sellar. Y el otro dice hidrata, ilumina, make it dewy. Y creo que voy a utilizar este primero. Nunca he usado un fijador de Milani. De hecho, creo que me van a faltar uno que otro producto. Voy a aplicar este primero porque dice que hidrata, entonces como voy a estar aplicando bastante maquillaje, voy a aplicar este. Huele muy rico. Creo que fue demasiado. Ay, perdón. Me emocioné. En la frente no me puse. Oh, wow. Me bañé la cara, literal. No puedo creerlo. Tengo este otro que dice que es un bronceador líquido. No sé la verdad. Yo creo que dice que para el cuerpo y la cara. No sé, me gustaría como aplicarlo abajo. Como las gotas... Unas gotas, ¿cómo se llaman? ¿De qué marca son? Cover FX. Pienso que los brillos están demasiado grandes para ser para el rostro. Miren. Oh, Dios. Vamos a ver cómo se difumina. Sí. Puede servir como iluminador, como en esta área. Pero la verdad los brillos están muy grandes. Me van a ver utilizar un montón de mezclas de productos raros. Que a lo mejor no van uno con los otros. Pero de eso se trata este video. De probar cosas. Así que miren, tengo estos productos. Una aclaración. Muchos de estos productos ya han estado en el mercado por mucho tiempo. Creo que hay bases nuevas y un montón de productos nuevos. Pero pues obviamente no puedo probar todos. Pero hago lo posible por probar la mayoría. Y encontré estos que son como unos iluminadores. Que se llaman que es Stroke Light. Tienen diferentes tonos y no sé cuál quiero usar. Me imagino que voy a usar, no sé. Me gustaría este tal vez o este. Creo que voy a usar este. Vamos a ver que es como el más oscurito me imagino. Y saben qué? Voy a aplicarlo como si fuera esas gotitas que les digo de Drops Effect. Como en esta área donde quiero que mi piel sea iluminada. A lo mejor es bastante. Saben lo bueno de esta luz es de que se ve mucho. Ven qué bonito se ve. Es lo que les digo que lo bueno de esta luz es de que se ve hermoso. Para las cejas voy a estar probando este producto que es una pomada. Pero creo que el tono no lo tengo correcto. Este dice mediano. Mediano café. Supongo que ocupo uno más oscuro. Pero la verdad no, no tengo. Tengo un delineador negro que puedo utilizar también. A mí esto me toma más tiempo hacerme las cejas que el lápiz normal. Ya que por lo regular aplicas más producto. Pero me gusta que viene con su brocha y su brocha biselada. Y también la escobetita o ¿cómo se llama? No huele a nada. Cremoso. Creo que está clarito. Pero vamos a ver qué tal. Se ve la cara bien brillosa. No saben que no se ve. No se ve mal el color. De hecho en el empaque se mira casi rojo. La chica se le ve como roja. Se ve como un poco grisoso. Bueno, creo que pueden darse cuenta que los colores no vienen exactamente como en la foto. No quiero pensar qué tan oscuro viene el negro. No sé, está claro, pero no se ve tan claro. Creo que el tono es muy natural. Lo único que siento que viene bien seco el producto. Es más difícil de trabajarse que otras marcas que he probado. Y he probado la de Maybelline. Y siento que es más suavecita de difuminarse. Y ya está bien como más durita. Es lo único. Como que se seca y ahí se queda. No puedo parar de ver qué tan brillosa se me ve la cara. Dejen, termino de hacerme las cejas y ahorita vuelvo. Y les doy mi opinión. Me acabo de hacer la ceja y no les voy a mentir. Sí batalló un poquito. Sentía un poco seco para difuminar y arrastrar el producto. No que esté viejo. Pienso que es la fórmula porque está cremoso. Simplemente como que seca demasiado rápido. Del color no tuve inconveniente en nada. Lo único es de que no puedo creer que se vea tan diferente el producto. Ahora, ¿les quedé mal en corrector? Eso sí, me acabo de dar cuenta que no tengo. Pero tengo un primer. Y este es... Dice que libre de grasas. Y es para corregir. Como ven, nunca lo he usado. Vamos a ver. Me imagino que es verde. Ajá. Huele como un tipo jaboncito. Como de esos jabones que hay en los hoteles. Algo así. Y este se siente como... Sí, como un poco así de silicón. Como pegajosito. Casi como si me estuvieran dando pegamento. Supone que corrige la rojez. ¿Será? ¿Como aquí? No creo que mucho porque... Si se ve transparente, ¿en qué va a corregir? De bases, quiero mostrarles esta que ya he usado por bastante tiempo anteriormente. Es la Conceal E-Perfect. O sea, es como tipo corrector y base al mismo tiempo. Ah, pero los ojos. A ver, los ojos primero. ¿Saben qué? No tengo sombras tampoco. Ahí les fallé. Pero más o menos, ahorita que estaba sacando todo lo que iba a utilizar. Más o menos me di una idea. Y quiero utilizar este. Ah, creo que primero hago los ojos, sí. Y a veces hago el resto de la cara. Sirve que mi piel va absorbiendo un poco lo que es el primer, ¿no? Tengo prebase de sombras. Lo que nunca tengo. Y tengo una paletita... Una paletita. Tengo unas brochitas. Dice que 0.1. Entonces me imagino que debe de haber más. Y me va a venir perfecto para difuminar. Aunque no voy a usar sombras. Dice que son libres de crueldad. Y pues son brochadas. O sea, están... Están bastante pequeñitas. No son como nuestra típica brochita. No sé si eso tenga algo que ver con el precio. Pero, ¿cuál utilizaré? Creo que esta la voy a utilizar para mi corrector. Y esta sí para las sombras. Pero más que nada esta que tiene las cerdas más cortas y dura. Y esta la voy a utilizar para difuminar. Ya estuve viendo las sombras que tengo. Bueno, no sombras, pero como polvos y bronceadores y todo eso. Y con eso puedo crear un look, estoy segura. Voy a utilizar un lápiz que es negro. Esta dice que es a prueba de agua. Pero vamos a utilizar la prebase de sombras. Dice que es color nude. Vamos a ver si es cierto. Yo, por lo regular, no soy de utilizar prebase. Simplemente uso corrector. De hecho, parece un corrector, ¿no? Ay, no sé. No me gustan las prebases. Siento que son muy mantecositas. Como siquiera el corrector ayuda a que se corrija un poco esta área. Y no se vea tan oscuro. Prefiero utilizar un corrector que me tape el color. Y luego aplicar el color otra vez. ¿Qué haré? ¿Nos vamos así? De eso se trata el video, ¿no? Voy a tratar de hacer un smokey eye. Un smokey eye muy sencillo. Nada más negro. Y nos vamos. Se ve el ojo más chiquito, muchachas. Si no saben difuminar de cierta forma que se ve el ojo más grande, se va a hacer el ojo más chiquito. Si quieres que se vea el ojo más grande, bueno, la tienes que expandir para que se vea más. Ahora voy a tratar de difuminar lo que sería el párpado móvil. Un poco hacia arriba hasta llegar a la cuenca. Y ya de ahí, pues vamos a suavizar para que se vea lo más gris posible. O sea, no voy a tener necesidad ni de sellar porque la verdad este está como que se queda ahí exactamente. Y eso que es a prueba de agua pues va mucho mejor. No sé si tenga algo que ver la prebase. Está grueso y súper pigmentado el lápiz. He utilizado para hacer este maquillaje otro tipo de lápices y sinceramente se borran, se corren más fácil que este. Este no tanto. Ok, según yo ya difuminé bien. Pero ahora quiero agregar un poco de otro color en la parte de arriba para que se vea suave. Y miren, esta es una base. Se supone que dice que corrige. Pero tengo tonos diferentes. Aquí tengo este que es un poco más claro que quería aplicar como en el resto del rostro. Y tengo este que he estado utilizando ya y lo utilizo yo como bronceador. Eso es lo que hago. Tengo varios productos favoritos que utilizo todos los días de Milani. Como es este que hace todo sucio pero aún tiene y es el número 4. Se llama Glow. Y es de los Bake Bronzers de Milani. Como ven, ya le bajé un poco. Y me gusta mucho este. Pero tengo otros que quiero probar. Tonos nuevos, diferentes. Y bueno, este lo voy a utilizar porque es de la marca. Así que con la brocha más gruesa voy a aplicar en la parte de arriba. ¿Sabes qué? No, no funciona. A ver con la otra brocha. ¿Cómo está, papi? Allá arriba. Estoy utilizando la misma brocha con la que apliqué para que sea más fácil difuminar. Ya que está más dura y más pequeña. Tengo más precisión. Creo que está funcionando. Se están mezclando los colores y está arrastrando el negro un poco hacia arriba. Como pueden ver. Me falta limpiar pero creo que voy a aplicar las pestañas para darme un poquito de ánimo. Voy a utilizar una máscara de pestañas de Covergirl. Solo para que no se vean opacas mis pestañitas. Ahora vamos a aplicar pestañas postizas. Y esto siempre me falla, muchachas. Pero a mí me gusta reciclar mis pestañas. Tengo pares que me gustan y los guardo y los vuelvo a reutilizar. Y al final de cuentas no recuerdo ni de qué marca son. Pero son tipo wispies. Y no están tan largas. Las pestañas arreglan todo. Hacen que se vea todo mejor. Y a lo mejor ahorita se ve... ¿Saben qué? Combina con mi camisa las sombras. Como no es negro, negro. Es como un gris. No, no si es negro. Siempre que veo los tutoriales de maquillaje. A lo mejor nada más los míos. Como que no se ven bonitos al comienzo. Y al final se ven muy bonitos. No sé si me pasa solamente a mí. El chiste es dejar secar un poco la pestaña. Y simplemente pegar. Dejar y acomodar. Agarran una colita. Después la otra colita. Listo. Ahora en este punto voy a limpiar un poco aquí. Hagan de cuenta que trazan una línea de la punta de tu ojo a la colita de la ceja. Que apunte a la colita pero no tan arriba. Un poquito abajo. Creo que las sombras no están tan mal para no haber tenido sombra. Simplemente un lápiz y un bronceador. Se difuminaron bien. Tomó un poquito de trabajo. Pero me gusta. No se ve como si fuera lápiz. Se ve como si es una sombra. Después voy a agregar un poquito de brillo aquí. Como iluminador. Pero más adelante. Ya que esté abriendo los demás productos. Creo que ahora sí es momento de lavarse. Que les decía. Tengo dos tonos. Una es 08. Y la otra 04. No recuerdo bien cuál es la que usaba normalmente. Ya apliqué el primer. Voy a aplicarla con una brocha. Y saben que recuerdo. Que esta está oscura. Recuerdo que esta me gustaba mucho. Ya hace rato que no la uso. Pero un tiempo me gustaba usarla mucho. Sí, esta oscura. Es muy gruesa. Es demasiado gruesa. Ya que es como tipo cobertura completa. Si no me equivoco. Se oxida. O sea. Sé que ahorita la vamos a ver de un tono. Y más tarde de otro. Normalmente aquí es donde me doy cuenta. Cuando está más oscuro. Y si se preguntan. Esta brocha es de Morphe. La M439. Creo que esta es para difuminar. Como las bases. Si se ve un poquito es oscuro. Entonces lo que me dice. Que voy a tener que utilizar un corrector muy claro. Pero la verdad no tengo corrector de Milani. Como lo estamos haciendo. De bajo costo. Voy a utilizar este de Wet n Wild. Para no utilizar de otras marcas. Que vayan a ser más costosas. Creo que queremos hacer un maquillaje bonito. Con productos al alcance. Este tono se me hace que es demasiado claro. Pero vamos a intentar. No quiero que se vaya a secar. Así que voy a ir difuminando. Conforme lo voy aplicando. Para que no se me vaya a secar. No estoy segura que tan rápido se seca. Y lo voy a difuminar con la brocha. Últimamente me ha estado gustando más utilizar brocha. No sé. Con que se aplica mejor. Con ciertas bases me ha gustado más. Cualquier base. No solamente esta. Y este corrector me ha estado gustando. Única cosa es de que no dura tanto. Como otros correctores. Sí hace la función. Pero después de unas tres horas. Con que se empieza a craquear. A separar la cara. Y eso es normalmente lo que me ha pasado con. Varios productos de farmacia. Que no tienen la misma duración. Algunos. No todos. No tienen la misma duración. Yo un ejemplo este de Too Faced. Este lo puedo utilizar hasta ocho horas. Y se ve bien la piel. En cambio otros más económicos. Algunos. No todos. Hay unos de Maybelline y Covergirl. Que me gustan bastante. Tal vez otros de Wet n Wild también. Pero este es lo que tienen. Bueno. No sé si porque yo apliqué bastante. Y tal vez no todas las personas necesitan la misma cobertura. Obviamente no para todos los días. Necesitas aplicarte los kilos. Pero tal vez para el día a día estaría bien. Creo que para sellar tengo este polvo de Milani. Que es el tono 04. Lo voy a ir destapando para sellar esta área. Dice que es polvo para sellar. Pero se ve brilloso. Creo que no. No. Esto no me va a servir para sellar. Voy a utilizar este de Covergirl. Este lo uso todos los días. Ahora sí. Mientras tengo el polvo sellando. Que es el de... Que les llevo que uso casi todos los días. Es de... ¿Qué les dije? De Covergirl. Y es el tono 600 Banana. Por si están interesadas. Económico. Bonito y barato. Ahora quiero utilizar este... Un Bake Bronzer. Que les llaman. Y acá tengo otro que es... Sun Tan. No sé. Este es más... Más oscuro. Más grisoso. Este es un tono más naranja. A lo mejor me gustaría aplicar el otro arriba. Pero primero este. Quiero... Quiero, quiero, quiero. Que mi maquillaje se vea bronceadito. Así que voy a tomar esta brocha pequeña. Y no sé por qué siempre me tocan unos que se ven más naranjas de lo normal. O sea, si quieres bronceador, tiene que ser naranjita. Pero si quieres un contorno, tiene que ser tono... Subtonos grises, fríos. Para que no se vea la cara toda naranja. Arriba voy a aplicar el otro. Pero con una brocha más amplia para tratar de difuminar. Y este tiene como destellos. Entonces va a ser su cometido. Que se vea bronceada el rostro. Como que me la he pasado en la playa. Donde normalmente nos pegue el sol. Y el que me gusta a mí, que uso todos los días. Arriba del bronceado... Arriba del contorno. Es este. Pueden ver como es más naranja. Que el que estoy usando ahora. Pero no sé. Siento que hace que se vea la piel tostadita, bonita. Voy a salir más bronceada. Que si duré un año en la playa, ¿no? Es que está tan bonito. No, ahora sí ya me pasé de bronceado. Con el tono que utilicé para las sombras voy a contornar mi nariz. O voy a aplicar ruboa. Creo que tengo estos dos. Tengo uno más naranja y uno más rosa. Voy a ir por el rosa. Y estos ahí me gustan mucho. Este es el tono 03 de Very Amor. Si ven como deja esa rosita aquí. Y con brillos. O sea, sí. Parece que fue a la playa. Ahora voy a aplicar un poco más de polvo. Y sirve que bajo todo esto tan bronceado que apliqué. Si tienes la cara grasa, este paso te ayuda mucho. No se susten. Normalmente no hago este paso todos los días que me maquillo. Únicamente cuando quiero contrarrestar todo el bronceador que apliqué. ¿Ok? Si son de piel muy seca, no dejen el polvo por tanto tiempo. Porque se les va a sacar el rostro un poco mal. Así que lo dejé por unos 5 minutos a lo mucho. Y ahora voy a retirar. Asegúrate de usar una brocha bastante amplia. Para que no arrastres de más producto. Y solamente estás barriendo. No estás aplastando ni nada. No se les olvide aplicar máscara de pestañas. A lo mejor en este momento porque se hace como blancas con el polvo. Vamos a aplicar el iluminados. Tengo uno que es holográfico. Que no sé la verdad si sea el correcto. Vamos a probar este primero. Pues no le veo mucha diferencia al otro. Se ve casi igual. También se ve como moradito. Tiene como un efecto padre ahí. Ok. ¿Se ve bonito? No, si se ve bien morado. ¿Se puede ver? Voy a regresar con este otro. Y voy a humedecer mi brocha. Pero primero voy a contrarre la nariz. Aplicar aquí un puntitito. Una raya. Y ahora con la brocha mojada. Para que se vea más potente en el lagrimal y en el huesito de la celda. De verdad que parezco una discoteca andante. Simplemente, si lo quiero dejar así, voy a tratar de delinear bien la parte del centro. Porque se puede ver un poco de piel. Delineé la parte de la línea del agua de las pestañas. Lo único que tienes que hacer es levantar así y pasarle el lapicito para que no se vea nada de piel. Y se vean las pestañas lo más limpio posible. Ok. ¿Saben qué? Este polvo sí se los quiero recomendar. Yo no tengo tonos claros. Bueno, este pero al final ni lo utilicé. Creo que este sí puede servirme como para base en polvo, se puede decir. Tiene muy buena cobertura. Y yo utilizo el tono oscuro para contornear. Y yo quisiera recomendarles. Eso es mi opinión. Me gusta utilizar mejor una base en polvo para contornear o broncear en lugar de un bronceador. ¿Por qué? Porque tiene más cobertura. Tienen marcas de acné o si en realidad necesitas más cobertura, bueno, pues eso te va a servir. Ahora voy a utilizar el otro polvo. El que utilicé al principio era este de Make It Dewey. Y ahora vamos a utilizar este de Make It Last. Vamos a ver si no me queda la cara igual como hace rato. Es que también aplico a lo loco. Yo tengo la culpa. Me gusta aplicar bastante. Huelen tan rico estos fijadores. Yo sé que este lo puedes utilizar al principio para preparar la piel. Normalmente yo no aplico uno, pero debería de usar. Siempre ando uno a las carreras y se me olvida. Ahora, el momento que estuve esperando todo este momento. Tengo tonos diferentes para delinear. Pero quiero utilizar este que es el Color Statement. Creo que un tono rosadito le va a ir mejor. Y tengo aquí unos gloss brillos que quisieran usar. Creo que se van a ver mejor. Tienen gloss de diferentes tonos. Y tengo varios, pero creo que se miraría muy bonito. Sexy. Con este tono. Pero yo quiero utilizar estos dos. Como más rosado. Del lado rosadito. Voy a delinear. Me gusta. Me gusta este tono. Y este lo voy a aplicar en todo el labio. Muchachas, este tono me gustó mucho. Ustedes, si quieren, pueden darse la forma de labios que ustedes quieran. Si los quieren más larguitos o más anchos para arriba, para abajo. Simplemente delineen más hacia abajo y hacia arriba que para los lados. Me gusta más ese efecto a mí, como ahorita. Pero hay veces que no nos sale. Voy a aplicar el rosita primero. Oh, wow. Es tan bonito. Bueno, pues hemos llegado al final de este maquillaje. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Hasta las cejas me gustaron. El tono no se ve tan mal como esperaba. Las sombras, les digo, quedé encantada. A mí los bronceadores me encantan. Todo me gusta. Simplemente que de vez en cuando me saca de onda los bronceadores. Yo prefiero un tono más neutral. Más no tan cálido como estos. Pero me gustó mucho. La base se ve muy bonita. Y hasta el corrector, aunque no es de la marca, pero se ve bonito. Combino muy bien. Los labiales me encantaron. El gloss. Los delineadores me encantan. Y a mí personalmente, Milani es de una de mis marcas favoritas de farmacia. Creo que yo amo todas las marcas de farmacia. Y es una de las marcas que sí se ve un poquito más bonita y resalta más sobre todas las otras marcas de farmacia. Toman el tiempo de poner colores doraditos, bonitos, ¿saben? No como otras marcas. Como Wet n Wild es más sencillo, más sleek, le pueden decir. Que igual X. O sea, yo lo que quiero es un buen producto. No importa el paquete. Pero sí se agradece que se vea tan bonito. Este, como este. Me encanta el espejote. Pues me encantó. Muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado a ustedes también. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.